¡Suscríbete al canal! Vamos camino de una nueva vida. En este barco prefieren que haya poco personal en las calderas a que falten los comedores. Nunca deben pasar el sentido contrario. Nadie detiene a los que van a segunda clase. Solo son gente que intentan llegar de Southampton a Nueva York como nosotros. Hay demasiada agua debajo. Me preocuparía más que no la hubiese. Estamos escatibando costes. Lo necesitamos salvavidas para todos. Jamás había visto un cielo tan claro o un mar tan tranquilo. Hemos recibido avisos de hielo, señor. Un hombre podría hundirnos. La naturaleza no. No habrá ningún fallo, no en el Titanic. ¡Iceberka a la vista! Hemos jugado contra un feberber. No podemos estar en peligro. Esto es el Titanic. Es más seguro que estar en tierra. No puede hundirse. Se va a hundir. Solo mujeres y niños. ¡No! ¡Atrás! ¡Atrás! Si vamos a morir, deberíamos morir luchando. ¡Apártele! Primera clase, segunda clase. ¿Qué hay de tu propia clase? ¡Ayuda! No hable como si esto fuese el final. ¡Este bote debe irse! ¡Te quiero! ¡Te quiero!